Si hay mujeres, le regalo La Gloria se tiene que grabar ¿Y yo por qué? Ah, si quiere grabarlo, ¿no? Enrique, dedíquese a la gloria No, dale, dale, dale cántese a la gloria A ver, yo los cargolederos A ver Señores y señores, ¿qué hora le va a cantar a Jajel? No, 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 no. Ay, güeputa Ay, güeputa Ay, güeputa Ay, poca cuidado, poca cuidado Ay, güeputa, se lo cantó Ay, güeputa, sí, señor Se puteó esta mierda Yo tenía Que en mi vida había un heredero Ella, 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 ella Yo comprendo No quiero A tu sangre Dale, 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 dale Pero Que en butt Sí,ne, duele Y pelea, 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 pelea La suegra con la yo Calla, mira lo que me toca